Porque, porque están en un mejor momento, porque ganaron la finalísima, el Mundial, la Copa América y porque tienen onda. Mirá, 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 mirá. Colaboración con Payne Mangel. ¿Es así, Fá? Me encanta. Es una colaboración de Adidas con... A mí me gustan mucho las chaquetas. Me gustan las chaquetas que tienen bordadas las iniciales. Me gusta la chaqueta. Súper urbano, ¿no? Sí, iba a decir. Adidas está muy bien. Ahí está. Otamendi, Pared... Bueno, ahora cambió. Ahora es Julián Álvarez, Nico González, Macani. Lo otro es... Mirá, yo te voy a decir. Yo, para mí, es más fácil decir con quién no le puedo llamar todo así. Otamendi y Paredes. Pacherísimos. Pacherísimos. Muy pachero. Me da miedo, pero me animo. Claro, tío, tío. Ahí está el chico. No, no. ¿Cómo? Te da miedo qué sentido. No, voy viendo de las tres, pero vos, por ahí, es un montón. ¿Cómo te da miedo? Pero... Mucho respeto, claro. Adriana, ¿no? Porque vas viendo de las tres, y vos decís... Uf, es un montón. Pero, bueno... Ya podemos salir, ¿no? Y ahí... Son tres caballos ganan el goleador. Aparte, en la cancha son bravos. ¿Vos qué opinás, Flopi? Un hondón terrible. La verdad, me encanta. La chaqueta está buenísima. Díaz está full. Y me encanta cómo les queda el lookete. Mirá, aparte, esas caras como todo... Es otra... Y con la etiqueta tipo Sartorius por fuera. Desconozco, pero en tu vida, porque desconozco de verdad. ¿En tu vida ha pasado algún jugador de fútbol que yo sepa...? Yo no tuve pareja. Ah, ah, ah. No sepa esa pareja. No. No, no, Adriana. Yo hablo de si es pareja nada más. O sea, con un partido, ya está. Con un partido. No, no, no. Con un partidito. No, no, no. No, no. Si no se hubiesen enterado, chicos, si hubiese... Tampoco hace falta. Me lo guardo, ustedes no se enteran a nadie. Acá la verdad que hay que elegir, es difícil. Por suerte no me toca. A mí porque hay que ver quién para ustedes tiene más honda o quién le queda mejor. A ver. Vamos a analizar uno por uno. Eso. Vamos con Rodri. Vamos con Rodri de Pol. Pará. No, acá... Bueno, quieta. ¿Cuáles son ellos? Pero pará, pará, pará. No, no. A veces Nico González, Julián... Podés con... Rodri de Pol. Rodri de Pol. A ver, de a uno. Pará. Rodri juega mucho, mucho con los luchos. A mí me parece que es sondero que abusa de los looks, pero no me quedo con él. Pará, 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 pará. Mirate un look más. Pará, este es uno de ellos, juega mucho. Digo, ¿no te gusta? Me gusta cómo le queda el pelo. Ahora lo tiene como Beckham cuando fue al Madrid. Viste, agarradito acá. Está jugando mucho con el pelo Rodri últimamente. Se cambia mucho el look de pelo. Sí, le gusta, le gusta. Bueno, pará que estamos viendo varios looks. Todavía no tomen decisiones. No, todavía no. Acá está Rodri. Este es el nuevo look, por el pelo lo digo. Mucho oversight, ¿cierto? Sí, sí. Y le copa el oversight. Está muy buena esa campera. A mí también me copa. ¿Saben dónde es esa campera? Esa es una vez. Tipo volver al futuro, ¿no? No sé. Sí, ¿no? Como que tiene una morfología medio retro. Él usa mucho off-white. Pero esa campera, bueno, esa remera, por ejemplo, es off-white. Es una marca adidas, tiene. Sí, sí. En la foto que Fabián dijo que le gustaba el look, tenía unas zapatillas off-white. ¿Y qué opinás? Bueno, si los buyers están en contacto, en general siempre son con la gente de, con los clubes. Porque son los que más les renden. Hay colecciones, para los ingleses hay colecciones que se la hacen para ellos. Sí, sí, de hecho, mirá, me dan un segundo, voy a ver el teléfono, mientras seguimos. Si tenés el teléfono alguno, pásame, yo lo consulto. A mí la Honda Oversight me gusta mucho, yo uso bastante también. Ahora está muy de moda, es tendencia. Esta marca también está con, te digo, vos justamente fiqué, está con la Fórmula 1, está con un equipo de Fórmula 1. Ya me caen bien. Y con un equipo de rugby también, como hacen muchas colaboraciones. Mirá que bien. Mirá, por ejemplo. Mirá esta foto. Ay, Juliano. Bueno, acá, ahí está Facherizo. Franco. Un asistente acá de cámara, por favor. Está gemiendo, Juliano. Ahí está Facherizo. Bueno, vamos a seguir analizando. Acuérdense de Rodri. Esperándote. Ahora, desde el momento, Leo Paredes suspira mucho. Juliano. No, ese es Rodri, esa es Rodri, esa es vieja esa foto, pero bueno, no tan vieja. Bueno, todo está bien. Un toque estante de Paul Paredes, ¿no? Acá está Paredes. Ahí ya me gusta más. Esto es una campaña, esto es una campaña. Bravo, bravo, bravo. A mí todo lo que sea All Man Night me gusta más. Este look todo de negro, muy cachero. Muy cachero. Esto está... ¿Usted está sacado el día de hoy? ¿Puede ser? No, pero estoy diciendo, imagínate qué bien está hecha la foto, que casi como si no fuera nada, tiene el Partenón atrás. Bueno, no, no, no. No, esto es en Coliseo, porque él juega en Roma, así que eso es en Roma. Ahí está el Coliseo Romano, pero lo mismo, es historia, despreocúpate. Ahora el Total Black no falla, ¿eh? Genial. Impecado. Y me gusta porque me parece que me gusta esa cosa que tiene de foto robada. ¿Vos qué opinás, Pani? Me encanta. La verdad que... Informal. A ver, se ve como mucho más caro. Me gusta una cosa de discreprencia que tiene, que me gusta más. Claro, tipo, tiene esta onda Old Money, aún así tirando a algo más fresco, como que le da un toque más de seriedad. Como que de poli estaba muy, muy, muy bueno. Fíjate con un neceser de coli, ¿eh? Con un neceser de coli, ¿eh? Con un neceser de coli, ¿eh? Un neceser. Uy, no. Ahí te pegó. Ni vuelvo. Muy canchero. Ni vuelvo. Muy canchero, mucho más serio. Sí, está excitado el señor. Se ve mucho más fino. No, no, no. Sí, tomaron patisa azul. Perfectamente. ¿Te parece...? Él solo lo tiene que imaginar, yo ya lo estoy haciendo. Mirá, 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 mirá. No, ni vuelvo. Parece un comercial de perfume de arma. Esa lo hizo Machado, ¿no? Sí, sí, sacó un vino también, Paredes. Sacó un vino. Justo que hay algo que me gusta. Mirá vos, qué rico. Y, pará, di... ¿Cómo? Están todos subiendo esta. Bien, Paredes. No, chicos, el vino. Ni bajes, subo. Por favor, que tienes el vino. Después dice que no le gustan las cosas. No se puede decir el vino. Chicos, dijeron, sacó un vino. No, igual es bonito, igual es muy bonito. No, no digo que no, pero yo soy muy respetuosa. Tiene posas, tiene corazón contento, ya está. Esto sí me da más un Grecia, un Italia, una costa de Italia. Ya más Caloni, que no vuelve más. Bueno, vamos a seguir, a ver quién toca ahora. Lo vimos a Rodrigo. Hasta acá, Fa. No lo pongas todavía, por favor. Hasta acá, Fa. Vamos por el mediocampo a la selección argentina. Paredes, Paul. No, para abajo. A los centrales. A los centrales. Te digo, conozco muchas mujeres que mueren por él. Nicolás Otamendi. Porque además es, cuando va en la cancha, es medio violente. Es guapo, bien. Es guapo, guapo, guapo. Barrio, 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 barrio. Qué bueno que hoy no tomé alcohol. Para medir mis palabras. Bueno, va, está el graffiti, los odio a los graffitiers. No, pero pará, ahí vienen. Ahí vamos a ver más fotos también. Y todos muy tatuados. Ah, ah. A mí ya una columna dórica ya me pone mejor. ¿Qué onda el tatuaje de los jugadores, no? Porque está todo... Me da pastín. Es una columna dórica, un moncler, ya me cayó. Mucho tatú ahí. En la selección argentina, todo. Todo tatú. Me gusta el Necessaire del Louis Vuitton. Bueno, ahí está. Aparte me gustan los Necessaire que están con las iniciales marcadas. Hay muchas marcas que... El fey de la barba. Hay muchas marcas que visten a los jugadores. Él es más pequeño, ¿no? Bueno, recién está vestido con claros. No, más grandes. No, como lo veíamos... 38, ¿no? Mirá ahí cómo está. Eso es una concentración. Eso, ascensor, pasillo, hotel. Y ya cómo mezclo todos los colores. Y ya qué piso vas al tuyo. Eso, la AFA. Eso, la AFA. ¿Cómo usa el Lover, eh? Sí, a él le gusta mucho. Es tranquilísimo. Y todo tan urbano, ¿no? O sea... Salvo Paredes, que fue como el más formal, vuelvo a decir. Qué bien es. Es que se llama serio. Las fotos que hemos elegido. Claro. Tienen de todo. Tienen un poco de todo. Sí, tienen... Mirá ahí. En el estacionamiento se quedó encerrado. Está para tirarse un bid con el look. No, te pincho los neumáticos, no saca más el auto. Pero él es como el que se... Por ahora, de lo que estamos viendo, es como el más teen, digamos, de alguna manera. Saco un esmalte, te lo clavo en los neumáticos, te rayo para brecha con mi número de teléfono, no sales más. No se lo saca esa foto. Está como loco. ¿Te lo digo? No. Te lo digo que es lo primero que se me diga. De bien, te imaginas que se le pongo voluntad. Bueno, pará. Vamos a pasar al más joven. Creo que es el más... Sí, es el más joven de los que vamos a ver, que es el hombre. El hombre del Manchester City, Julián Álvarez. A ver. A todas. Muy adidas. Bueno, esto es una campaña adidas, claramente, que es una campeona, que es hermosa. Divino. Hombre, mirá, mirá, y llegando al... Muy cancha. Es más tranquilo. Tramite otra imagen, ¿no? Bueno, es más tranquilo. Por ahora es más tranquilo. Yo creo que tres convocatorias más. Tres campañas más. Sí, sí. Se acredita en tres campañas más. Está empezando. No está empezando en el fútbol. Está empezando a jugar con la moda. No. No está tatuado. ¿Cómo? No está tatuado. No está tatuado. No, no, no. Por ahora. Por favor, que no se tatúen. Claro, porque como es más chico, es el rebelde. No, no, es más tranquilo. Se reveló la decrepitud de los demás. Es más tranquilo. Mirá ahí, mirá ahí. Bien. Capaz que no le gustan los tatuajes. Sí, puede ser, puede ser. Alguna moda en el momento. Sí. Mirá ahí. Sí. Mirá ahí, Julián. Mirá. De Córdoba para el mundo. Exacto. De Cachín, ahí. Sí, Cachín. Bueno, Julián le mete más a días, por lo que veo. Cumple compromisos. Re. Me gustaría verlo con un look formal. Tiene, tiene. Ha ido de traje para recibir un par de premios. Ha ido de traje. Me gusta. Ha ido de traje. Mirá ahí. Eso está mucho mejor. Ahí conozco. Ah, Polera. ¿Te gustó Polera? Conozco a alguien parecido. Sí, sí, sí. Ahí va. Está chateando. Ahí está bien model. 11-6. ¿Ah, quién le decís a fallar? No, pensé que estaba anotando un número y creo que lo anoté. Ay, no, me muero. Bueno, ¿nos quedó uno solo? Bien. Ahora fuimos delanteros. Ahora volvemos al medio campo. Escalón y me gusta a mí también. Escalón y está muy bien. Estoy para un Escalón y. Sí, sí, sí. Más conmigo. La está rompiendo todo. Eres Alexis McAllister. Sea el fondo, me encanta. Bueno, él juega en Inglaterra. Y obvio, me encanta. Bueno, Alexis. Figura total, Alexis. Es Oliver Bull. Es un pantanoso astrero ese, ¿no? Sí, me parece que sí. Más me gusta, más que antes me gusta. Hola, la Chihuahua. A mí me gusta la camioneta. Si antes estaba enamorado, ahora creo que es Fidelidad hasta el fin del mundo. Pero como Fidelidad y los anteriores. Con esa camioneta. Mirá ahí. Ahí está llegando al entrenamiento. ¿Te gusta, Floppy? Sí, tiene luz canchera. La verdad que todos tienen luz canchera. Sí, va, va, va. Que digan, no, no, no me gustó. Va, todo, la puerta. Algunos más menos, pero son todos muy cancheros nuestros jugadores. Se visten muy bien. Che, para. Mucha pasada. Invitamos a todos del otro lado que, por favor, jueguen en las redes sociales. ¿Nosotros lo vamos a hacer ahora o en qué momento lo hacemos? ¿Y nosotros en qué momento? Porque Májo y Eugenio vinieron con los celos de todos. ¿Sí? Sí. ¿De los jugadores? Sí. La camiseta firmada, todo. Eugenio hace así. ¿Y habla con ellos? Sí. Ahí está, la gente puede elegir. Ahí está, mirá. Bueno, para, lo dejamos. Poneme en línea paredes, amore. ¿Ah, paredes? ¿Se lo la leó? Bueno, para, Iván, tenés que decir, según tu criterio, ¿quién es el que tiene más onda o que te guste más a vos? Mirá, a mí, cada de los chicos estoy entre poli y paredes, pero si te voy a elegir a uno, es a paredes, porque veo que con la moda se lleva muy bien, cómo porta ante la cámara, ante las fotos, los looks variados que tiene. Bien. Tiene todos los looks. Fíjate, le queda bien el formal, el informal, el urbano. Y si se lo pregunto a Milley, simplemente, ¿eh? Haceme el Milley. Aprobado. Bueno, Pani, ¿quién te gustó más? Eh, paredes, definitivamente. O sea, coincido con que tiene un gusto de moda muy distinto al de todos sus compañeros, que claramente parecían todos sacados de un videoclip de trap. Eh, está poco para tanto, ¿no? Pero bueno. Más o menos. Estaban para un videoclip con el Duki. En cambio acá está mucho más como... Profiloso. Se ve más serio. Porte, está representando al país, ¿no? Digo, tipo, alguien que cuida de su imagen, cómo la está mostrando y cómo jugar con ellos. Van como... Todos ellos, chicos, todos, todos los que vimos acá, igual todos, absolutamente todos, en el lugar que juegan son figuras indiscutidas. Es decir, él por Roma no puede caminar, Julián por Manchester no puede caminar, Alessi por Liverpool no puede caminar. Son figuras pesadas. Indiscutidas. Bueno, dos paredes, cero proyecto. No le tienen asesores, ¿no? Obviamente. Imagen y demás. Seguramente. Claro, yo no lo sé. Las marcas le deben indicar, ¿no? Es que no lo sé. De las mismas marcas. Yo creo que hay un paño, hay un paño, entonces compran, compran bastante. Por lo menos de Dolce y de Gucci hay. Bien. Hay alguien que sabe que ya le gusta, que te gusta a vos, que es lo que le gusta a él, y lo espera y le arma los looks y eso. Y Leo, Leo, Messi tiene gusto. Yo digo de esa marca, digo de las que sé, de Dolce y de Gucci, sí. Bueno, Floppy, ¿te es uno? Yo coincido, paredes. Sí, tiene looks formal, informal. Me gustaron todos los looks que estuvimos viendo. Una campera de cuero, canchera, con un pantalón de vestir y después algo oversized. Sabe posar. Creo que él y de Paul, de todos los que vimos, que son todos cracks, coincido con vos, Pollo, son los que más clara la tienen a la hora de posar, de hacer fotos, y se nota que le gusta la moda. Bien, bien. Pará, después vamos a seguir con el resto de las elecciones. Ahora vamos con cinco. Vamos a ir por todos. A Messi no lo pusieron porque lo vamos a elegir todos. ¿Fa? ¿Cómo se llama la mamá de paredes? ¿La mamá? No me acuerdo. ¿La vas a felicitar? Sí, la esposa de Camila de adelante. La mamá, no me acuerdo el nombre, perdón. Felicitaciones a Cami. Bien. Que dure lo que tenga que durar. No, no, no. Y acá lo importante es esto. No seas caro. No, me parece los... Bueno, son muy facheros, son cancheros. Estaba muy bien la elección de los looks, pero a mí lo que más me gusta de lo que veo en la foto, en principio, porque lo otro ya se notó, es la displicencia al posar. Y eso se asemeja mucho en el lujo. En el lujo no hay sonrisa, por ejemplo. Bien. Me gusta y mucho. Y cuando te digo mucho, agarrate Camila, porque te voy a decir nada. La mamá se llama Miriam. Miriam, Miriam, sos fanática de la jaula. Vení el lunes, te estamos esperando, porque nos gusta mucho tu hijo. Un segundo, un segundo, por favor. Ya no puedo creer lo que acabo de leer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mostralo, pollo. ¿Qué escribió? Llamalo a paredes. ¿Cómo es tu nombre? Pará un segundito, vení acá, dile si puede ser, si no te molesta. ¿Cómo es tu nombre? Juliano. Juliano. Hay la voz de Juliano. Pero eso es algo íntimo. ¿Cómo íntimo? Si ya lo estamos, ya está en tele. Era íntimo, hasta hace un rato. Juliano de paredes. No, me muero. ¿Qué va a pensar Cami? A ver, poné el look ese black de paredes, a ver si pegan. A ver, ponete. ¿Se puede hacer eso o no? A ver, ponete ahí. Mirá. No sé si se puede un duplex. No es tan fácil, no es tan fácil. Al de la polera, al de la polera. Si lo logramos, bárbaro. Si no, no importa. Poné imagen, 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 imagen. Paredes, Juliano. Ah, ¿cómo se conoce el rostro de Juliano? Mirá, excelente. Sí, sí, sí. A ver. Mirá, mirá. Intimida más Juliano. No, no te muevas, no te muevas. Ahí, quédate. No te muevas. Va, ¿eh? Igualito, ¿eh? Sí, va, va. Ojo, tenés un aire, ¿eh? Va. No, no, pero igual el compromiso actoral de Juliano.